Dicho queda, dicho. ¿Quién es el más presumido de la plantilla del Betis? Porque Joaquín va peinado con... Sí, Joaquín... Bien, muy bien, la verdad. Luego, Mar Bartra también... ¿También? Sí, también le gusta bastante. Y... ¿Quién está más rato delante del espejo y hace posturitas? Yo creo que la mayoría, ¿eh? Pero... A ver, luego vamos a tener nuestras disputas y nos pegaremos verbalmente. Pero yo creo que Mar. Mar Bartra también. Ahora mismo sería el campeón. Habrá que haber, es muy guapete y la verdad que, Joaquín, al final es lógico, ¿no? Pero bueno. Ah, bueno, estuvo aquí, que estuvo sensacional.